Este viernes 15 de marzo de 8 de la mañana a 12 de mediodía se llevarán a cabo una serie de actividades en el Parque San Isidro del General en conmemoración al Día Mundial del Riñón que se celebra el 14 de marzo. William Campos, nefrólogo del Hospital Escalante Pradilla, dijo que la coordinación está a cargo de la Asociación de Pacientes de Nefrología. El día 14 concretamente se celebra el Día Internacional del Riñón, sin embargo para el día 15 a solicitud de la institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, se estará realizando entre 8 a 12 de mediodía una actividad en el Parque Pérez Heredón donde nos visitan varias asociaciones desde San José que traen actividades con el fin de promover el cuidado de la salud renal. ¿Quién lo promueve en el caso del parque? Hay una asociación que se llama Asociación de Pacientes de Nefrología, también hay personal de la Caja Costarricense del Seguro Social relacionado con la nutrición, con el laboratorio, con la detección de enfermedad y el cuidado de la salud, en este caso del riñón. La intención es fomentar el interés por conocer el riñón y las buenas prácticas para la detección de las enfermedades y cuidado de la salud renal. Hay información general sobre qué son las enfermedades renales, cómo estas nos están afectando, ya que la enfermedad en riñones ha aumentado de manera muy, muy exagerada, tanto que aproximadamente se calcula que han aumentado un 300% en los últimos cinco años, que son los datos que maneja la Caja actualmente. ¿Esa actividad se estará desarrollando de 8 a 12? De 8 a 12, la idea es fomentar el interés de la población general por conocer de las enfermedades del riñón y también de las prácticas, buenas prácticas en salud que podrían facilitar tanto la detección de las enfermedades de manera temprana como el cuidado de la salud renal a fin de evitar las enfermedades del riñón. Como parte también de lo programado, el jueves 14 de marzo a las 5 de la tarde habrá una actividad informativa del trabajo que se está llevando a cabo en este centro médico. Asimismo, el viernes a las 7 de la mañana habrá una sesión clínica en conjunto con los funcionarios del hospital. El día jueves se organiza una actividad en la Autorela del Sur, concretamente con algunas autoridades de Pérez Celedón, donde hay invitados personal de la dirección regional, también hay personal de la municipalidad que nos ha también, digamos, manifestado su interés en participar en estas actividades y también con algunos de la Caja Costa de Residencia del Seguro Social del hospital. Más que todo dirigidos hacia algunas autoridades de la comunidad, de la región, con el fin de informarles cómo este hospital ha iniciado en los últimos cuatro años con la atención de pacientes con enfermedad del riñón. El nefrólogo destacó que este establecimiento de salud ya aplica el tratamiento como la diálisis peritoneal y también con la lucha contra la insuficiencia renal, que es la condición en la cual se pierde la función renal y se necesita de alguna modalidad de tratamiento para poder vivir con funciones renales muy bajas como son la diálisis. Ya nosotros contamos con la diálisis peritoneal, que es una modalidad que nos permite mantener a un paciente hasta el momento en que pueda acceder a otra terapia como podría ser un trasplante de riñón. El especialista hizo un llamado a la población para que se acerquen al Parque de San Isidro del General este viernes.